Cuento pues pocos recuerdos y muy vagos de mi infancia con mi papá, pues me entristece por supuesto y ahora que mi papá se fue, pues me toca seguir viendo por mi mamá, como lo hice desde el primer día que empecé a trabajar. Unos 10 años que él decidió regresar a Guadalajara con mi mamá. Le decía a mi mamá, es que mamá, tú quieres que yo le perdone algo a alguien que no conocí. Galilía en el programa de Netas Divinas habla sobre la vivencia que tuvo con su padre. Su mamá le decía a Galilía que debía perdonar a quien fue su papá, pero la conductora asegura que no tiene nada de qué perdonarlo, ya que nunca tuvo contacto con él. Que aunque sea una llamada de, estás bien, te puedo ayudar en algo. La conductora afirmó que si tal vez la hubiese llamado para preguntarle cómo se encontraba, pero no. Por lo tanto no puede decir que tuvieron una relación o acercamiento como tal. Ahora que soy yo mamá, menos lo entiendo, ¿por qué dejó a una niñita que nunca le hizo nada? Galilía dice que ahora que ella es mamá y que puede ver el amor que tiene hacia sus hijos, pues no se imagina cómo un padre puede dejar así como hacia sus hijos, si los hijos son una bendición. Y regresa 40 años después una familia que yo no lo conozco. Luego de que el padre de Galilía se va y la deja, 50 años después regresa a querer realizar la familia que nunca existió. Regresa a buscar una oportunidad, pero la cosa es que Galilía no lo conoce, por lo tanto como que no la convenció a dar ese paso. Galilía tuvo que ir a terapia para ver qué podía hacer, porque algo que su mamá quería es que ella pudiera comenzar una relación con su papá. No le gustó que ella tuviera una distancia. Estuve haciendo incluso en terapia y lo decía, porque a mi mamá le duele mucho esta parte de no haber... Y así es como Galilía Montijos se sincera sobre la relación que tenía con su padre. Recordemos que el padre de la conductora partió físicamente debido a la enfermedad mundial. El más reciente programa de Netas Divinas, Galilía Montijos, desinceró ante las cámaras y a sus compañeras al hablar del tema de la relación de padres con los hijos. Sobre esto, la conductora de hoy abrió su corazón y habló como nunca antes de la relación que llevaba con su padre, don Gustavo Montijo. En el programa Galilea contó por qué nunca pudo ser cercana a don Gustavo y dijo, hasta el día en que él partió físicamente, nunca tuvo una relación porque nunca estuvo presente. La conductora habló también de las conversaciones que tenía con su madre, quien siempre soñó con una reconciliación entre ellos, pero Galilea lo que le decía es que no iba a tener ninguna reconciliación porque no lo conocía. Recordemos que en 2008 el papá de Galilea pasó por un difícil proceso, por lo que su recuperación fue muy lenta en Guadalajara, ciudad donde radicaba. Desde el 2011 Galilea no hablaba con su padre debido a que no le perdonaba haber tenido dos familias. En septiembre del 2019 el señor Gustavo se reunió en Nayarit con algunos de sus hijos para pedirles perdón por su doble vida y aunque Galilea estuvo invitada no quiso ir al encuentro. Galilea nunca estuvo de acuerdo con que su mamá regresara con su papá, por lo que la señora ha tenido que viajar a Ciudad de México para poder encontrarse con ella. Ya que la conductora le dejó claro que no quería volver a ver a su padre. En agosto del 2021 se dio a conocer la partida del señor y como pocas veces la conductora habló conmovida sobre esto en el matutino de Televisa. Sin más que decir si te gustó nuestro video dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. No te olvides de revisar uno de nuestros enlaces que es otro video para que te enteres de todo lo que hacen tus famosos. Nos vemos pronto.